Sí, lamentablemente ocurrió un hecho con un procedimiento que lo llevó adelante Gendarmería Nacional en el control que tienen de rutina en la ruta número 50 a horas 23.45 aproximadamente del día jueves detienen en la marcha un vehículo en el cual se transportaban un personal policial uniformado con la jerarquía de su oficial principal, un cabo de policía y un agente también acompañado por una niña cuando hacen el control de rutina abren el baúl y se encuentran con que habían lo que se conoce como ladrillos sustancia vegetal disecada, compactada, inmediatamente inician un procedimiento y le hacen conocer a la policía de la provincia de Salta que habían tres efectivos de la policía que estaban implicados en ese hecho. A partir de allí el jefe de policía inmediatamente se dirigió al norte provincial para intervenir y ponerse a disposición de la justicia, de Gendarmería Nacional y también para iniciar los trámites correspondientes ante la Oficina de Asuntos Internos para tratar de desvincular definitivamente a estas tres personas que estarían involucradas en este hecho de tráfico de sustancias tupefacientes. Es interés de la policía tratar de ir identificando a los efectivos que se encuentren cometiendo delitos para poder neutralizarlos y también para erradicarlos desde nuestra institución. ¿Se sabe qué destino tenía esta droga? Bueno, la verdad que nosotros no podemos explicar mucho del procedimiento es un procedimiento de Gendarmería Nacional, sería muy irresponsable de nuestra parte decir alguna información que pueda interferir en lo que llevan adelante como una investigación paralela a partir de ese momento. ¿Dónde se desempeñaban? Estas tres personas se desempeñaban en la Comisaría 26 de Aguas Blancas, cumplían distintas funciones, una de las mujeres con tareas comunitarias y las otras dos personas se desempeñaban en la Guardia de la Comisaría 26 de Aguas Blancas. ¿Ya quedaron a disposición de la justicia? Sí, inmediatamente detenidos, inmediatamente apartados de su cargo, inmediatamente con actuaciones penales por ante la justicia federal que está interviniendo y con las actuaciones para determinar la continuidad en la institución.